A continuación, Comunicación y Lenguaje, Segundo Básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema del trifoliar del área de Comunicación y Lenguaje para Segundo Básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy en la interpretación de Lengua de Señas saludamos a Lourdes. Hola Lourdes. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o utilices gel antibacterial para poder comenzar con las actividades de hoy. Cuando hablamos del trifoliar, en algún momento me imagino que has utilizado esta herramienta como parte de tus trabajos y, pues, tienes alguna idea de cómo es este instrumento, esta herramienta. Yo te presento aquí uno y vamos a ir analizando cada una de sus partes y de sus elementos, así como la función que tiene dentro de un proceso de aprendizaje. Este es uno que puedes utilizar o que tú has visto tal vez en algún comercio que te ofrecen publicidad y te dan un trifoliar como parte de su promoción de algún producto o algún servicio. Pero vamos a hablar primero de qué es un trifoliar para después explicarte parte por parte de lo que conforma un trifoliar. Y, pues, es una composición visual que consta de tres partes enlazadas, ¿sí? Cuando nosotros abrimos un trifoliar podemos ver tres partes de un lado al anverso y al reverso. Entonces, siempre van a estar enlazadas una con otra. Este tipo de herramienta también recibe el nombre de tríptico o de trifolio. Son otros nombres con los que tú vas a encontrar a un trifoliar o la definición de un trifoliar. Si recordamos un poquito los textos informativos, vamos a recordar también qué parte de estos son los folletos, ¿sí? Y los folletos, pues, nos sirven para poder enterarnos o condensar información y poder leerla de manera oportuna y, lo más importante, pues, en el caso de un trifoliar es un texto informativo, es un folleto informativo impreso en una hoja que está doblada en tres partes y, pues, al doblarlo se obtienen seis. En cada una de estas partes, pues, hay información que escribir. Bien, cuando hablamos de estructura de un trifoliar, es que al realizar estos dobleces, que ya te voy a explicar más adelante las formas en las que se puede doblar una hoja para elaborar un tríptico o un trifoliar, obtenemos tres espacios interiores y tres exteriores, pero cuando doblamos solo aparecen dos visibles. Entonces, cada una de estas partes tiene una función específica dentro del trifoliar. Y, pues, como corresponde a un folleto y no a un artículo, esta información debe de ir lo más abreviada posible. A veces tenemos demasiada información en un trifoliar y se pierde el objetivo de que podamos transmitir de manera inmediata algo que queremos dar a conocer por medio de esto. La información, pues, debe ser condensada y también puede ser esquematizada. Es decir, que podemos utilizar algún cuadro sin óptico o algún organizador gráfico dentro de un trifoliar. Podemos incluir también imágenes o algún recurso gráfico que nos va a ayudar como complemento para esta herramienta. Cuando hablamos de la estructura o de cómo está conformada la estructura de un trifoliar, pues, lo que observamos es la portada, que vamos a explicarlo más adelante, y al final, el reverso, nos explica la información de contacto, pero vamos a ir explicándolo después. En la página 2, o sea, luego de la portada, lo que observamos en un trifoliar, debe de colocarse la introducción del tema o alguna perspectiva en general, algo que queremos dar a conocer dentro de la información, pero que sea lo más importante. Entonces, comenzamos por la página 2, donde va la introducción. En la página 3 y 4, que es la que sigue, en las que están en el interior, vamos a desarrollar el tema de manera concreta, de manera condensada, y lo más importante que necesitemos de lo que queremos dar a conocer a través del trifoliar. Y en la página 5, que es la que también al doblar lo queda adentro, pues, colocamos alguna conclusión o alguna recomendación de lo que queremos nosotros transmitir en el trifoliar. Entonces, de manera general, estas partes son las que conforman un trifoliar. Pero si hablamos del contenido en sí, vamos a analizar que se divide de acuerdo a su estructura, lo que ya te explicaba, ¿sí? Las caras visibles son las que al momento de hacer los pliegues, o sea, doblamos la hoja y nos quedan los pliegues, las dos caras son la portada y el cierre. Eso es lo que te queda dentro de un trifoliar. En la portada, pues, se incluyen elementos de identificación de lo que contiene el folleto. Por ejemplo, si tú estás haciendo algún trifoliar de una publicidad o estás trabajando sobre algún tema, en la portada puedes colocar el tema en general y ahí, pues, vamos a saber de qué es lo que podemos encontrar dentro de él. Y en el cierre, que es lo que podemos visualizar, se incluye la información de quién lo elabora, por qué lo está elaborando y si, te vuelvo a decir, si es en aspecto publicitario, pues, encontramos la información de contacto, algún número de teléfono, alguna dirección. Y en este caso, pues, lo ideal sería que, si tú vas a elaborar un trifoliar, fuera en la parte del cierre, donde tú coloques tus datos personales. Las cuatro páginas restantes, o sea, lo que queda dentro, estas cuatro páginas, corresponden a toda la información que vamos a encontrar en el trifoliar. ¿Sí? Podemos comenzar con un título inicial, podemos estar en un título secundario, con una idea central o una idea secundaria, ¿verdad? Que es lo que vamos a tener dentro de este instrumento. Pero, ¿cuál es la función principal de un trifoliar? Primero, pues, la principal es mostrar información organizada y de interés sobre un tema, pero no vamos a profundizar. Es decir, que como la información es condensada, lo que vamos a hacer es llamar la atención de quién va a leer nuestro trifoliar. Y en este caso, pues, vamos a tener esa parte de interés de parte del lector y lo que va a buscar es más información en otros lugares, en otros recursos que encuentre para poder ampliar lo que estamos presentando en el mismo. ¿Cómo se dobla un trifoliar? Pues, hay dos formas de doblarlo. La más común, o la que me imagino que tú conoces, es la que te presenté. Y esa, pues, es llamada forma envolvente o plegado envolvente, que es esta, es la que todos conocemos. Y esta, pues, la podemos aplicar tomando una hoja, porque un trifoliar, pues, tiene un tamaño específico. Y el tamaño específico, pues, por lo general es una hoja tamaño carta, ¿verdad? Entonces, tomamos la hoja y la primera forma de formar el trifoliar, de poder utilizarlo, es doblando y usando el espacio central como el fondo del trifoliar. Entonces, tomamos nuestra hoja y lo que hacemos es doblarlo hacia adentro en dos partes, en tres partes, para que tengamos una especie de libro, ¿sí? Esa es la primera forma en la que podemos doblar un trifoliar. Y la otra forma es llamado plegado acordeón, que no vamos a envolverlo, sino que también formamos las tres partes, pero es formando el zigzag, digamos, o el acordeón que necesitamos para elaborar nuestro trifoliar, formando una S, más o menos, ¿verdad? Y esto, pues, al igual que en el caso anterior, queda en forma de un libro. Esto es para que podamos entender un poquito cómo es el doblez de lo que se hace dentro de un trifoliar. También, no solamente es tener la información, sino que cuando hablamos de un trifoliar vamos a encontrar también tipos de trifoliar. Era lo que te mencionaba al inicio, no solamente van a ser informativos, sino también tienen en algún momento el aspecto publicitario. Y vamos a hablar de tres tipos de trifoliares de manera general. Y el primero, pues, es el trifoliar publicitario. Este trifoliar, pues, en este tipo predominan las fotografías, las imágenes, y en sí, su objetivo principal es centrarse en la promoción de algún servicio o de algún producto. Esto, pues, lo encontramos en algún comercio que nos quiera dar a conocer su servicio o que nos esté informando sobre algún producto y las cualidades que éste tiene, ¿verdad? Las características, pues, no se pierden, van a tener la misma estructura los tres, pero el objetivo va a ser distinto. Otro tipo de trifoliar es el trifoliar informativo. Y en este caso, el trifoliar informativo, pues, nos da ese conocimiento de algún tema que tenemos. Más que todo es en relación a temas de salud, temas de ambiente, temas de turismo, que es donde podemos nosotros ubicar este tipo de trifoliares. Nos dan de una manera amplia, pero sencilla, toda esa información que necesitamos sobre estos temas. Y el último es el trifoliar artístico, que, pues, en este, lo que le brinda al lector es más que una experiencia estética, más que informativa, porque no nos va a dar mayor amplitud sobre algún tema, sino solo nos va a dar a conocer algún diseño o algún texto poético, etc. O sea, la funcionalidad de este tipo de trifoliares no es tanto dar a conocer sobre algún tema, sino el diseño de los trifoliares. Ahora bien, cuando a ti te corresponda o tú trabajes este tipo de herramientas, debes tomar en cuenta que siempre debes hacer una lectura previa. No puedes trabajarlo y lo primero que encuentres vas a escribirlo en el trifoliar, sino que debes tomar en cuenta aspectos muy importantes. La lectura, los resúmenes, son indispensables para poder elaborar un buen trifoliar, porque como tú vas a dar a conocer un tema de manera sencilla, no puede estar lleno de información, porque en este caso, cuando hablamos de tus trabajos, podemos decir que es un tipo de trifoliar informativo, por lo tanto, este trifoliar no debe estar cargado de información, sino que debe ser una información condensada de lo que queremos dar a conocer. Claves para elaborar un trifoliar. Primero, anticipa y organiza el contenido. Tú, pues como te dije anteriormente, debes elaborar una lectura o realizar una lectura, tomar las ideas principales, tomar las ideas secundarias, y ver qué es lo que de verdad necesitas colocar para dar a conocer a otras personas. Recuerda que tu trifoliar no es para ti, sino para que alguien más sepa lo que tú has trabajado. Entonces, el primer punto es anticipar y organizar el contenido. Y esto se refiere a que tú vas a organizar la información de modo que resulte atractivo y sencillo para el lector. Cuando hablamos de atractivo y sencillo es que cuando alguien tome tu trabajo, no se aburra leyendo o le llame la atención cómo tú lo trabajaste o qué es lo que colocaste dentro de él. Entonces, siempre debes tomar en cuenta esa parte. Otra clave es resumir, simplificar y acompañar con color. Elige un diseño adecuado, así como los colores que sean acordes al tema del trifoliar. Aquí no podemos presentar o no podemos solo escribir, porque se puede trabajar con escrito a mano, Un trifoliar, debes de acompañarlo siempre de colores, de imágenes, aunque sean recortes los que tengas a la mano, pero debe de ser atractivo y llamativo para quien va a recibir tu información a través de un trifoliar. Y las formas en las que podemos trabajar los trifoliares, pues pueden hacerse de manera o de forma manual o artesanal, que es tomando hojas como las que tengo acá y haciendo los dobleces respectivos. También puedes tomar o hay programas en las computadoras que permiten ahora fácilmente elaborar un trifoliar. Esto no quiere decir que tú vas a imprimirlo o que solo así es válido un trifoliar, ¿no? Tú puedes realizar los dobleces y puedes elaborar tú el trifoliar tomando en cuenta las características, dónde está la portada, dónde está el cierre, qué información se incluye en las otras páginas restantes para que tú puedas hacerlo de manera organizada. Entonces, esto puede ser, tú lo vas a trabajar en algún programa en tu computadora o lo vas a trabajar a mano, pero va a tener todo el proceso que ya hemos visto. Entonces, cuando tú lo imprimes, lo vas a doblar y si lo vas a escribir, también debes de tomar en cuenta el tamaño de tu letra, el tamaño o los espacios de las imágenes que vas a colocar para que no sea un trifoliar saturado. Entonces, es importante que tú practiques o que tú puedas identificar cada uno de los aspectos del trifoliar para poder elaborarlo de la manera correcta. Dentro de tu guía de aprendizaje, en la unidad 3, hay actividades donde vas a reforzar el tema del trifoliar. Yo te invito a que lo trabajes tomando en cuenta todos los aspectos que hemos visto porque te van a servir para que el proceso sea más fácil para ti y que puedas elaborarlo utilizando los dobleces que tú quieras, ya sea el doblado o el plegado envolvente o el plegado acordeón. Entonces, para que lo tomes en cuenta y también que tengas presente guardar todos tus trabajos y tus ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa y que comentes qué fue lo que aprendimos hoy. Hoy trabajamos o aprendimos sobre los trifoliares, las características, cómo está estructurado y qué es o cuál es la información adecuada que debe de ir dentro de ellos. Comparte tus aprendizajes con un adulto para que puedas reforzar cada uno de ellos. Agradecemos a Lourdes la interpretación de lengua de señas. Te recordamos, por favor, lavar tus manos constantemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial y, por favor, quédate en casa. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!